De nuevo soy yo Perdón por mis horas de hablar Llamaba y quería decir Que yo estaré aquí Si me necesitas Y en esta ocasión No quiero tener que callar Del propio silencio aprendí Que no hay que fingir Si te necesito De nada sirve amor Que gane el orgullo entre los dos No pretendamos que somos perfectos Ya no demos tantas vueltas por favor Para no extrañarnos Para no extrañarnos Para no esperarnos En medio de un te quiero En busca de un te amo El tiempo no regresa Gracias por ver el video Gracias por ver el video